Blano, blano, blano do you stop pulling, do you stop pulling Blano, 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 blano do you stop pulling Eso no es música, es droga, eh El mero, el mero, eh Yeah Jera Yeah Yeah Desde que me levanto estoy corriendo atrás de los papeles Los billetes se huelen, no dejes que se vuelen Porque nadie va a poner por ti el día que las papas quemen Yo sigo acelerando, no permito que me frenen Cuando ocupo suelto más veneno que cualquier serpiente Se siente, el mero mero te lo trae caliente Por mis tigres que se han muerto, pero en mí siguen presentes Miro al cielo y suelto al suelo un chorro de agua ardiente Yo soy mi peor enemigo, pero un gran contrincante Tres en el cargador, pero igual voy para adelante Con mi negro se hizo luna y eso que vengo del martes La gira recién arranca, falta la segunda parte Flores en primavera, licores de primera Y al lado de un fogón sigo cantando una ranchera ¿Quién me espera? Yo caigo con el jera Para darle felicidad a la gente callejera Ni me busquen, que me encuentran en el lugar que paren las leyendas Donde tenemos brillo y algo más para la venta Dame más, que tengo más para llenarte toda la cuenta Pa' que veas que hace un bandido cuando no lo representan Estoy cansado de ver tanto raperos acobardao Yo en la cima, si miro pa' abajo me siento mareado El cachorro gira el porro, ya quedamos colocados En niveles diferentes a los que les habían contado picadas finas Me ves en Mexico en Argentina Haciendo más desastre que los vatos locos en la esquina Porque así es mi vida loca y sé que un día se termina No soy el cocinero, soy el dueño de la cocina Si me tiran por la espalda no les tomarán respeto Si quieren aprender de esto yo tengo el secreto Llame miércoles o viernes, los domingos no les meto Por orden de llegada les doy un turno completo El juego estaba lleno de serpientes Por eso nos miran con el fierro y con repelente Para la poli piensa que soy delincuente Luego me pide foto la vecina que está enfrente Pregunta que qué hago, les digo que soy mago Tu reina me la trago y en el sistema me cago Goceando con el mero mero y lo traigo de compañero Queremos el pago entero y brindarles por otro enero A nombre de toda la calle queremos más dinero Todos tienen hambre para hacerte bien sincero A tu estilo lo maté, escuchaste jaquémate Dices que esto era lo tuyo pero te lo arrebaté No hay empate, sigo solo, fluyo aquí arriba Tráigame mi abrigo que tengo frío en la cima, no lastima Lanzan volados y no me atinan Como dirían en el barrio mi niño me la persina Saludos a la Argentina y la clica que firme escucha Cuidado con la envidia que en estos tiempos es mucha En mi país yo sería un clásico como el santo en la lucha Estoy haciendo feria, pensando planes bien trucha Batistuta, la nueve debajo de la capucha Si no conoce a mi gente no puede juzgar mi lucha Todos van pendiente de los textos que pronuncio La calle dando los números no ocupamos anuncio Cuando me alzaron la voz en corto dije renuncio Como un capo me armo un plan y pues claro que me funcionó Sabes bien quien fue que detonó Un saludo a la familia que nunca me abandonó Voy a mandarle una foto enjollado a quien me traicionó Que diga jódete mucho pendejo te perdonó Al final la vida cobra completo los impuestos Así que mejor calmaditos que nadie la haga de tos Mira que andamos veloz La calle sonríe si se juntan estos dos Brano, 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 Brano G, it's tough pullin' It's tough pullin' Brano G Brano G Gracias por ver el video.